¿Cómo crear una historia poderosa? Descúbrelo en este segundo episodio de Aprende Algo Nuevo en el podcast CSPUG con la comunicadora y publicista Marisol Agüero. Prepárate, la sesión va a empezar. ¿Por qué las historias son tan poderosas? Para Joseph Gamble, mitólogo estadounidense, las historias no son simplemente relatos para entretener junto a una fogata. Son guías poderosas para la vida, claves para respondernos el para qué de nuestra existencia. Y son compañías en nuestro proceso de aprendizaje sobre nosotros mismos y el mundo. Cuando escuchas una historia que sientes que te pertenece, aunque en principio no tenga nada que ver contigo, es porque, en esencia, una parte de ti puede reconocerse allí. En esos personajes, en esos conflictos, y en las luchas que el protagonista debe enfrentar, y en las estrategias que usa para no dejarse vencer. Finalmente, una historia es poderosa cuando encuentras en ella tu propia humanidad. Pero, ¿cómo un buen relato puede convertirse en una herramienta de comunicación efectiva? En un vehículo para dar un aprendizaje significativo. Hay cinco elementos que necesitas tener en cuenta para llevar tu historia al siguiente nivel. El primer elemento es el mensaje. Aquello que queremos que nuestra audiencia recuerde. Porque el mensaje es el alma de tu historia. Todo lo que narres estará supeditado a ese gran mensaje que estás buscando transmitir. Podría tratarse de un mensaje sobre cómo viajar puede ayudarnos a conocer aspectos de nuestra persona. Un mensaje sobre la importancia de cuidar los mares y su fauna. O un mensaje sobre la diversidad de razas y culturas en el Perú. El segundo elemento es el contexto. Y aquí buscaremos responder tres cosas. ¿Cuándo ocurre la historia? Como por ejemplo, el año o el momento del año. ¿Cuándo tenía 23 y estaba en la universidad? ¿O una noche de invierno? Luego buscaremos responder dónde ocurre la historia. ¿En Lima? ¿En la ciudad de Iquitos? ¿O en un valle? ¿En la sierra? Respondiendo estas dos primeras preguntas, estarás creando la escena. Y permitiéndole a tu interlocutor imaginarla. Ver ese lugar y ese momento en su mente. Esta escena da lugar a la tercera pregunta. ¿Quién? ¿A quién le ocurre la historia? Y ese, ese es tu protagonista. Porque en toda historia siempre debe haber protagonista. Respondiendo el cuándo, el dónde y el quién. Estarás captando la atención y generando conexión. Y en esa conexión harás que tu audiencia se sienta reflejada. Que se sienta identificada con ese protagonista. Con sus inseguridades, sus dudas, sus temores. Un temor que puede ser muy tonto o infantil. Como el miedo a cerrar los ojos mientras te duchas si estás solo en casa. O un temor más existencial. Como estar enfermo y viejito que nadie quiera venir a cuidarte. Pero también buscarás que se identifiquen con las alegrías, los deseos, las inquietudes y las aspiraciones del protagonista. El tercer elemento es los obstáculos. Y aquí hablaremos de los desafíos. Los fracasos, las dificultades, las luchas de tu protagonista. Un protagonista que no siempre tiene éxito. Por el contrario, anímate a mostrarlo como alguien imperfecto y vulnerable. De tal modo que cuando él enfrente los obstáculos, muy probablemente nos revele alguna de sus contradicciones y zonas más sombrías. Y por qué no, su noche más oscura. Aquí la tensión y la emoción se elevan. Y cuando eso sucede, generas recordación. El cuarto elemento es el cambio. La transformación que vive el protagonista. Y si bien, de cierta forma, este cambio es la solución al problema que viene atravesando, no se trata únicamente de mostrar al personaje saliendo del conflicto. El objetivo principal es mostrar el cambio que experimenta el protagonista por haber vivido lo que vivió. Esta es la esencia de cualquier historia. La transformación. El protagonista que conociste en un inicio ya nunca más será el mismo. Porque el cambio que ha vivido lo coloca en un nuevo lugar. Ahora bien, hasta aquí tienes los cuatro elementos principales que conforman la estructura de una buena historia. Pero falta algo más. El quinto elemento. El aprendizaje. Este es el ingrediente más importante de un relato. Porque es aquí donde tu historia pasa de ser una narración interesante, que conmueve y aporta información, para convertirse en una historia que educa y transforma. Una historia que inspira a tu audiencia. Aquí, en el aprendizaje, necesitas evidenciar cómo esto que aprendió el protagonista se aplica a la audiencia. Necesitas... 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 Gracias por ver el video.